Música Que tal, saludos, vean, acabamos de instalar estos handworks o cubre puños como comúnmente les decimos Quieren que les platique acerca de estos cubre puños o handworks Muy fáciles de instalar, le quedan perfectos a la B200 No hay que modificarle nada, ni quitarle contrapesos Quieren ver como los instalé, quédense en el video banda Antes de empezar este video banda les quiero hablar de RUNRUN MX RUNRUN.MX es una tienda 100% confiable donde puedes encontrar gran variedad de llantas de la marca VT Rubber para todas las marcas de motos También encuentras lubricantes, kits de tracción, bujías y una gran variedad de refacciones para todas las marcas hasta la puerta de tu casa Recuerda RUNRUN.MX es un sitio 100% confiable Música Para primero tenemos que armarlos, ponerle la tornillería, vean, este ya está armado Pero les voy a explicar por si alguien no sabe como hacerlo Trae estas piezas Este es el que vamos a atornillar de esta forma Por el lado interno con el tornillo más pequeño Ahorita lo vamos a hacer nada más así con la mano Y ya vamos a usar el desarmador ya cuando los coloquemos en la moto Después estas dos piezas van aquí con unos tornillos grandes Una trae como una base para que asiente el tornillo y la otra no Colocamos los dos tornillos grandes aquí con su tuerca Y ya nos quedó de esta forma Así Así lo vamos a dejar suelto y ya lo vamos a apretar cuando lo coloquemos en la moto De este lado, dependiendo de la moto que tengan Nada más se mete así Y ahí está Esta tuerca que es como un tubito El lado más delgadito va hacia adentro Pero les decía que es dependiendo de la moto que tengan En la B200 esto no lo vamos a ocupar Porque lo vamos a agarrar con el mismo tornillo del contrapeso Realmente esto no se va a ocupar Nada más así Vean, ahora vamos a colocarlos en la moto Vamos a comenzar quitando los contrapesos Recordemos que no tenemos que quitar todo el tornillo Nada más aflojar un poco E ir jalando poco a poco hasta que salga Si quitamos todo el tornillo completo Lo que va a pasar es que se van a quedar las gomas adentro Y nos va a costar más trabajo sacarlas Y ya que quitamos los contrapesos Ahora vamos a desarmarlos Memorizando como van Algo que me pasa mucho a mi es que desarmo Y después no me acuerdo como iban las cosas Entonces por aquí los acomodamos De tal manera que no se nos olvide La posición en la que iba cada pieza Aquí vamos a retirarle el tornillo Con el expansor que trae el cubre puño Porque vamos a usar el mismo tornillo Que ya trae el contrapeso Entonces lo armamos de esta manera Le volvemos a poner los bujes y las gomas que traía En el mismo orden en el que se las quitamos Ya con el handover puesto Vemos que el tornillo quedó casi a ras Queda muy poca rosca para que agarre La tuerca La vamos a colocar así Pero ustedes pueden quitarle un buje Trae tres Le pueden quitar uno y ponerle solo dos Para que no les cueste a la hora de volverlo a quitar Yo ahorita voy a probar poniéndolo así Pero ustedes pueden quitarle Uno de los tres bujes que trae Ya que lo tenemos nuevamente armado Vamos a meterlo al tubo del manillar Yo creo que vamos a tener que darle unos golpes leves Para que entre Primero hay que tratar Empujando Si no Unos leves golpes Una vez que entró Vamos a desarmar Otra vez esta abrazadera Para poder colocarla en el manillar Procedemos a instalar el otro Con el mismo procedimiento Desarmamos Quitamos el tornillo con el expansor Y colocamos El contrapeso Ya que esta armado Lo colocamos de la misma manera Ponemos primero el contrapeso Con unos leves golpes Lo metemos para después asegurar La abrazadera en el manillar Ruteros Aquí le tuve que cambiar El tornillo por uno mas largo Porque el que traía No daba Entonces pues afortunadamente Tenía ahí otros Pues parecidos Solo que mas largos Y pues con estos quedaron Estos se pasaron de largos Pero por el momento Así van a quedar bandas Aunque consigo otros Ya nada mas es cosa de ajustar Ahí trae sus tornillos Para ajustar en la posición Que tu quieras Apretar Y listo Ahí quedaron los handworks O cubre puños Ruteros en realidad Estos son unos cubre puños Económicos Los pueden conseguir En mercado libre Alrededor de unos 500 a 700 pesos Dependiendo pues el vendedor Tenía tiempo que yo quería Ponerle unos handworks A la Rutilia Pero no encontraba Unos de mi agrado Y encontré estos Pues les digo Bastante económicos Y lo que me gustó Fue pues de que vi Que tenían esta base Les voy a ser sinceros Yo en un principio Pensé que era Pues como de aluminio De fierro Por eso Pues me gustaron Pues es que aparte De la estética Que la hace lucir Pues bastante bien Bastante guapa La Rutilia Pues yo buscaba Unos handworks Que fueran realmente Funcionales Que de verdad Te protegieran Más que nada Pues las manos Un poco Y pues las Las maniguetas O palancas Del freno Y clutch Que son pues Muchas veces Lo primero que se rompe Cuando te llegas a caer Pero pues Resultó que no es metal Realmente Es plástico Pero Es un plástico Muy resistente La verdad Se ve muy duro Muy resistente Yo creo que si Aguanta un madrazo Porque si Si este Simula ser metal Pero no Ya este Viéndolo bien Y checándolo Es plástico Pero les decía Un plástico Muy duro Muy resistente Se ve Espero que si Y que lleguen a aguantar Los trancasos Si La verdad Si quedaron muy firmes Y si O sea Se ven de buena calidad Como les dije Son muy económicos Esos handworks Y pues a mi gusto Comparando el precio La calidad Pues si Si fueron de mi agrado Ahí les voy a dejar El link La información Por si quieren Adquirir unos Como estos Vean Vean También le acabamos De poner estas Maletas A las defensas A la rutilla Quieren que les haga un video Quieren saber Acerca de estas maletas Déjenme sus comentarios Déjenme su like Y le hacemos un video Un review A estas maletas Pero pues Háganmelo saber Allá abajo En los comentarios Recuerda que puedes Apoyarnos Adquiriendo nuestros Productos oficiales De Amigos Ruteros Pídelos en nuestra Páginas de Facebook O Instagram ¡Suscríbete al canal!